Oye, me tu que eres joven, tu que sabes comprender, tu que luchas por tortura en la ONG, que pasa con los minerales, ese carboncito, pedazo de carboncito, que estaba en la mina, solito, solito, y llega un minero y le mete un pico, y le parte la vida a la ganga y la mena, escúchame nena, por un burgués pa' que esté calentito, al carboncito le meten un pico y se vuelve adicto, mira que listo, lo nunca he visto. Que idea, ea, tomate, que culpa tiene el tomate, que está tranquilo en su mata, que llega un hombre, lo arranque y lo meta en una lata, y lo fría con patata, ta-ta-ta, ta-ta, aceituna, violada, la coliflor, el cerebro vegetal, se sirve mayonesa de filosofía, Que barbaridad, de humanidad, que idea, ea, 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 y era en inglés. Un limón y medio limón, dos limones y medio limón, tres limones y medio limón, cuatro limones y medio limón, cinco limones y medio limón, seis limones y medio limón, siete limones y medio limón, ocho limones y medio limón. Sé que parece una película de Greenaway, pero es tan solo un ejercicio de malabarismo Me da lo mismo que nadie lo pueda entender, yo y mis limones tenemos tanto de qué hablar Sacamos a pasear los animales, mira a mi perro, alasca malamute, qué nombre más feo, qué dueño más yupi Se vesta y saca tu nabo a pasear, cuidado que salpica, no te acuerdes de la versa una vez al mes Secotiledonio, monocotiledonio, dicotiledonio, no seas tan cotilla, esa es cotilla, parece un sumidero y es tu corazón Son, cera, cera, son, 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 cera, cera, son, 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 cera, te va a quedar, sortera, te va a quedar El mundo, está así por ser tan bestia, seamos vegetales, reproducirse por espora, esta no sonora Seamos vegetales, los tales son cuentos, los sirios, pascuales, así de radicales, tales de mileto Y ahora te lo meto en inglés americano Entre limones y medio limón y ocho limones y medio limón Sé que parece una película de Greenaway, pero es tan solo un ejercicio de malabarismo Me da lo mismo que nadie lo pueda entender Yo y limones tenemos tanto de qué hablar Un limón y medio limón Un limón y medio limón Y dos limones y medio limón 3 limones y medio limón, 4 limones y medio limón, 5 limones y medio limón, 6 limones y medio limón, 7 limones y medio limón, 8 limones y medio limón, 1 limón y medio limón, 2 limones y medio limón, 3 limones y medio limón, 4 limones y medio limón, 5 limones y medio limón, 6 limones y medio limón, 7 limones y medio limón, 8 limones y medio limón, mucho limón. Gracias por ver el video